8.48 minutos, 8.48 minutos, ya nos acompaña nuestro tercer invitado, está de manera presencial en nuestros estudios, el doctor Washington Andrade, abogado penalista que está para hablar sobre el caso Flopec, una investigación en la que se está indagando el presunto cometimiento del delito de peculado y delincuencia organizada. Se han llamado algunas versiones, doctor Andrade, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha, les saluda Lisenia Espinel, se han realizado el pedido de varias versiones, sin embargo los convocados a estas versiones han decidido finalmente no acudir, está previsto para los próximos días que acudan a dar su versión, por ejemplo, es legisladora, Ana Belén Cordero, Viviana Veloz, el actual candidato a la presidencia de la república, Fernando Villavicencio, el señor Hernán Luque, expresidente de EMCO, entre otros. ¿Qué posibilidades hay de que estas personas sí acudan y cómo afecta al proceso de investigación el hecho de que las personas convocadas no asistan a decir lo que conocen del caso? Buenos días, Yesenia, buenos días a la audiencia, sí, efectivamente, se han señalado ya diligencias y fechas para versiones, en las primeras fechas no comparecieron y sí, el día de hoy, por ejemplo, tenemos la comparecencia, debería ir a las 10.30, la ex asambleísta Ana Belén Cordero, recordemos que hoy, que ella fue una de las principales defensoras en el juicio político, fue vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, que elaboró un informe respecto de FLOPEC, donde ella mismo determinó que había un perjuicio para el Estado ecuatoriano, incluso superior a 120 millones de dólares. Hoy ha sido estratégicamente ubicada como secretaria anticorrupción, entonces, consideramos que es obligación de que concurra. Y sí, efectivamente, el hecho de que no comparezcan las personas que han sido llamadas, es decir, solo han comparecido dos de todas las personas que han sido llamadas, evidentemente, retrasa el proceso, pero también hay que ir con calma, hay que esperar, recordemos que este proceso porpeculado no prescribe y, bueno, nosotros tenemos la paciencia y la templanza como para avanzar, porque esto no solo se trata de un tema que pueda tener alguna relación política, no, nosotros como ciudadanos estamos impulsando esta denuncia porque queremos transparencia. Pero en las últimas horas la Fiscalía se ha apartado a ustedes del caso y ha dejado que la acusación quede prácticamente en manos de la Procuraduría y ha decidido actuar de oficio la Fiscalía. ¿En qué medida esto es una estrategia, digo yo, porque al ser entidades del Estado y al estar involucrado el cuñado del Presidente de la República en este caso, ¿se podría esta decisión convertir en una estrategia para, no sé yo, cuidar las espaldas de la gente que está involucrada? Bueno, realmente esto es grave, se está violando el derecho a la defensa de la denunciante, la exasambleísta Mireia Paz Miño y también el derecho a la igualdad. ¿Por qué nosotros decimos esto y por qué también estos argumentos nos han servido de base para proponer una acción de protección cuya audiencia vamos a tener para el 14, para efectos de qué? Para efectos de que un juez de garantías constitucionales pueda determinar si efectivamente se está afectando estos derechos. Recordemos, por ejemplo, en casos similares que, por ejemplo, en el caso Odebrecht, que se siguió contra el ex Vicepresidente de la República, Jorge Glass, se aceptó la participación de, en ese momento, César Montúfar e incluso se aceptó la acusación particular como víctima, es decir, en un caso contra la Administración Pública. Nosotros también hemos hecho el planteamiento jurídico al respecto con ese precedente y otros precedentes, pero en este caso nosotros vemos que se trata de una estrategia concertada, ya en lo mediático y así también en los movimientos que se han visto. Por ejemplo, tenemos el nombramiento de la misma exasambleísta como secretaria anticorrupción. Recordemos que de esa secretaría salió un informe por el anterior secretario, Luis Verde Soto, donde se recogían varias irregularidades y evidentemente eso hace que la principal defensora del presidente Lazo en el juicio político evidentemente está en esa posición. Ya entenderán ustedes, esperamos que no se produzca un bloqueo, por eso nosotros solicitamos la comparecencia de ella. Además, en ENCO, por ejemplo, hemos visto nosotros que se ha designado a uno de los testigos de expertos que compareció al juicio político, como es Jorge Benavides, quien estaba de subsecretario jurídico de la presidencia y ahora está de presidente del directorio de ENCO, es decir, ocupando el puesto del señor Luque Lecaro. Vemos algunos movimientos y también en la prensa. Nosotros nos encontramos con que medios escritos, como por ejemplo El Universo, El Expreso, han sacado de manera concertada con otro medio, como es La Data, que ya sabemos que es allegado al señor Villavicencio, que está de candidato a presidente, es decir, de manera concertada nosotros hemos logrado detectar de que se sacan publicaciones en contra de quién, para pretender desacreditar a la denunciante, se sacan publicaciones y de forma seguida son reproducidos por estos medios y además se ha sumado a esta persecución y este ánimo de desacreditar a la denunciante el señor Vanegas. Y claro, nosotros hemos visto que incluso públicamente él ha dicho que ya se ha abierto una investigación, es decir, ni siquiera le notifican a la denunciada, pero ya los medios, es decir, estos medios que acabo de referir, ya lo publican y de hecho el candidato Villavicencio, en uno de sus últimos tweets en este fin de semana, ya sacó, es decir, como si tuviese información privilegiada diciendo que él siempre ha tenido la razón. Entonces lo que vemos es que se está tratando de mezclar los temas para tratar de desacreditar la denuncia, para dejar en la impunidad esta grave infracción que tiene que investigarse a fondo. Esto no es como en el juicio político, aquí estamos realizando un sinnúmero de diligencias. Pero nosotros, que es lo que es consecuente con nuestra posición, lo que hemos hecho es solicitar a la justicia constitucional que determine si efectivamente la denunciante y como ciudadana, es decir, también como víctima, participe y siga impulsando en este proceso. Y esto Fiscalía debería aceptarlo en aras de la transparencia, porque ya vemos que el Procurador General del Estado, que ha comparecido al proceso, evidentemente todos sabemos que ha sido cuestionado por su cercanía al actual Presidente de la República, es decir, cómo es posible que el Procurador General del Estado esté encargado de impulsar también el proceso como parte, como defensa del Estado, a pesar de estos vínculos y esta cercanía con los investigados, incluso con el mismo Danilo Carrera, por ser accionista del Banco de Guayaquil. Ahora, doctor Andrade, usted menciona los ataques hacia la exlegisladora Mireia Pazmiño, pero ¿qué hay de cierto dentro de esos ataques? Porque algunos medios han publicado que la Fiscalía está investigando unos mensajes a los que han calificado como indiscretos de la exlegisladora. ¿Qué hay de cierto en esas denuncias? Bueno, a eso me refería. La exasambleísta no ha sido ni siquiera notificada con esta investigación. Recordemos que sí se presentó una denuncia en medio del juicio político por parte del señor Villavicencio, que fue uno de los principales defensores y parte de la estrategia en ese juicio político fue tratar de desacreditar a la denunciante. Pero aquí yo quiero hacer una reflexión. La exasambleísta Mireia Pazmiño, y me gustaría porque está colgada en las redes sociales, el texto íntegro de la denuncia. Podemos observar que ella está denunciando incluso a Amazonas Tankers. O sea, ¿cómo podría alguien pensar de que la exasambleísta tiene alguna vinculación con esa empresa si la está denunciando penalmente? O sea, esto tiene que ir también por un tema de lógica. No obstante, de esto no dicen nada los medios, de esto en todos estos reportajes que han salido, digo, de manera concertada, no toman en cuenta. Lean la denuncia, está colgada en nuestras redes, incluso en mi cuenta de Twitter, y ahí pueden observar cuando la denunciante se refiere a la participación en este posible delito de peculado y delincuencia organizada. Entonces, lo que se trata es de un ataque concertado. Las personas que hablen respecto de terceros, ¿no es cierto?, no pueden involucrar a otra persona. Es decir, si yo no participo en una conversación, en un chat, dos o más personas pueden hablar a mis espaldas, decir cualquier cosa. Más todavía se ha habido un vínculo de amistad anterior, tengo entendido de que como son oriundos de la misma provincia, se conocen desde el colegio. Evidentemente ellos pueden comentar cualquier cosa, pero en esos chats no ha participado la exasambleísta. Lo que se pretende es utilizar esta información, que por cierto es reservada, nosotros no hemos tenido acceso, no sabemos de dónde la sacaron y evidentemente lo que se está tratando de desacreditar. Esto tendrá que seguir un proceso. La exasambleísta ha presentado una carta a la fiscal general indicándole que está dispuesta a colaborar con cualquier investigación, a abrir sus cuentas, las cuentas de sus familiares, evidentemente, y eso es lo que está haciendo. Hay que recordar que acá, fiscalía, por el riesgo que existe, le concedió medidas de protección como víctima, como víctima en el programa de víctimas y testigos. Así que creo que fiscalía, en lugar de dar oído y dar pábulo a esta pretendida persecución, lo que debe es actuar con transparencia, con objetividad en la denuncia que se ha presentado en contra del presidente de la República y otros, por efectos de que el Ecuador requiere de verdad y además requiere de una lucha efectiva contra la corrupción. Para finalizar, doctor Andrade, con todas estas trabas, con todas estas dilaciones que se dan en el caso Flopé, ¿se está llevando al caso hacia la impunidad o usted cree que todavía están a tiempo de poder llegar a la verdad? Y le pregunto esto porque con los cambios, al tratar de sacarlos a ustedes del proceso, digámoslo así, y con las dilaciones en las comparecencias a las audiencias, perdón, a las versiones que tienen que dar los involucrados, ¿esto no sabe cuándo tiempo más se va a extender? Bueno, como sabemos, este tipo de procesos son largos. Hemos visto en otros casos que fiscalía ha volado realmente y así mismo los medios tradicionales han hecho coberturas pero espectaculares con todo eso. Hoy tenemos versiones de todo eso y vemos que ni siquiera hay la cobertura, ya vemos que se trata de invisibilizar esta denuncia. Nosotros consideramos que más allá de que no vengan, es decir, tarde o temprano tiene que comparecer. Nosotros estamos haciendo el impulso, es decir, cuando no comparecían, hemos presentado y hemos solicitado de que se les haga comparecer, es decir, bajo prevenciones de ley o si no con la fuerza pública. Esto es lo que pretenden, ¿no es cierto?, al tratar de separarnos del impulso de esta denuncia y de esta investigación, esto es lo que se pretende, es decir, que esto se dilate, se diluya. Pero yo considero que también los tiempos y la coyuntura da para cambios, ¿no es cierto?, y esperamos que esto se produzca, ventajosamente, repito, y eso deben saberlo, este delito no prescriba. Y tenemos nosotros para largo y esperamos, efectivamente, que nuestra lucha, y a pesar de que nos ponemos en riesgo, nuestra lucha valga la pena para efectos de luchar contra la corrupción y exigir transparencia en el manejo de los procesos. Muchísimas gracias, doctora Andrade. Vamos a estar expectantes de lo que ocurra con este caso. Le agradecemos por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias, siempre las órdenes. Buenos días. Gracias.